Pues ya tenemos fecha del live stream de la 4.2 de Genshin Impact, versión que bajo mi punto de vista yo he visto muy pocos leaks más allá de Furina, el nuevo boss, la nueva zona, pero no he visto que eventos vienen y nada por el estilo, por lo tanto yo estoy a ciegas aparte de saber que viene Furina y poco más, o Focalors como lo queramos ver. Bien, pues este live stream será el próximo día 3 de noviembre de 2023, la hora será la misma hora que este viernes cuando se canceló, simplemente que ahora en España pues las 3 serán las 2, eso quiere decir que a lo mejor nuestro live stream para los de España será a la 1, si antes eran las 2, pues ahora será la 1. Esto es todo lo que tengo que decir sobre esta información, la vía de información ha sido de Kovac, aquí lo podéis ver que lo dice él mismo, supongo que pronto se anunciará porque yo no he visto ninguna cuenta oficial de Genshin Impact que diga esta información, pero confío en Kovac. Nos vemos en el próximo vídeo para vosotros jugadores, adiós.